Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que jugué Squad The Random Que en este mismo video no me hice pasar por Noob ni nada Porque vi que muchos de ustedes me comentaban que era como siempre lo mismo Voy a seguir trayendo, me hago pasar por Noob Pero decidí cambiar un poco y en esta jugar una partida normal en Squad The Random A ver si encontraba alguna reacción nueva, como que nunca haya subido yo y eso Y la verdad que el chabón se sorprendió por como jugaba Porque me hice más de 20 kills amigos Así que eso, me pidió hasta canal de YouTube, espero que le guste muchísimo Antes de empezar les voy a decir que estamos haciendo un sorteo Con una página que vende pavos a mucho, o sea muy barato comparado a lo que está en la tienda Muy barato y más cantidad encima Así que estamos haciendo un sorteo de 13.500 pavos que es una banda Que los requisitos son muy fáciles que lo van a tener ahora en pantalla Que yo estoy por hacer el tweet, que es un sorteo de 13.500 pavos El sorteo se realiza el 2 del 12, o sea que faltan 6 días para que se haga el sorteo Y los requisitos son obligatorios todos los que ven acá, son 4 requisitos Darle like y RT a este tweet, o sea que yo una vez que lo tuitee yo deje el link en la descripción Porque voy a dejar el link de este tweet en la descripción Así ustedes van y pueden ver los requisitos de solos todos uno por uno Tienen que darle like a este tweet y RT Seguirme a mí en mis dos Instagram Que es uno este, ok? Este y el otro es este, ok? Estos son mis dos Instagram, me tienen que seguir ahí Y después seguir a Epic Pavos en Instagram, ok? Que es donde, bueno, ellos venden Ahí les tienen que hablar ustedes a MD, ok? Es muy importante que sepan que aceptan Paypal O sea que van a poder comprar desde todos lados, desde México, donde ustedes quieran Y eso, ok? Así que, que bueno Tienen que seguirlo acá en Instagram Que por acá tienen que hablarle a ustedes si le quieren comprar Y después, por último, tienen que darle like a la publicación de Epic Pavos en Instagram, ok? Simplemente tienen que venir a esta publicación de acá, del sorteo Y venir y darle like, ok? Yo no lo puedo seguir porque estoy bloqueado No me deja seguir, pero apenas pueda ya lo voy a seguir Es un suscriptor mío que vende los pavos Y la verdad que a mí ya me cargó Me cargó pavos, así que es de confianza Lo pueden pedirle a ustedes y demás Que vienen de mi parte, ok? Así que eso amigos, yo voy a hacer el tweet Y si quieren participar Son bienvenidos y suerte a todos, ok? Son 13.500 pavos Que es una banda Así que eso, espero que disfruten del video Es una squad de random, como les dije Que no hice ningún tipo de me hago pasar por num ni nada Simplemente que el chabón se sorprendió Por cómo jugaba porque me hice más de 20 kills, amigos Así que eso, espero que les guste Dejen un like, compártanlo, comenten Y nos vemos durante el video Chau Cuidado Kevin, voy a tu misma casa Si te ayudo, ok? Ok Ok, escuchá Perdón que te robinjune, pero lo voy a matar Ah, entonces Mátalo al que está abajo Mateo uno acá Voy a morir, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy acá en el centro Tengo mucha gente acá Wow, Kevin Mirá las teclas de Kevin, boludo 17 Muerto uno Oh, Jesus Oh, wow I'm dead ¿Te mataron, Kevin? Ah, me cayeron dos bombas Kevin ha muerto, Kevin ¿Estás bien, Kevin? Ah, sí, creo Me hicieron bailar, vato Bien, 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 bien Kevin, vato Si te escuchan mal las teclas, güey Ah, ya, sorry Entonces lo apago Kevin, ¿cuántas victorias tenés, amigo? Es que cuando lo apago no te escucho ¿Cómo que no me escuchás? No, no sé, es medio rato ¿Qué hago, amigo? ¿Juego así, escuchándolo? ¿Está fue? ¿Cuánto tiempo llevo jugando acá el Fortnite? ¿Yo? Y... Un mes ¿Vos? Ah, dos semanas Ah, ¿y cuántas victorias tenés? Pocas Porque... ¿Cuántas ganaste en total? Diez En squad Ah, lol Va a ser mierda el teclado, amigo Lo va a ser mierda, boludo Ah, hay gente ¿Donde, donde, donde? Eh... Persona corrupta acá Ah, le bajé a 86 Yo, Kevin, ¿te hablas inglés? Ah, eso es algo Yo, yo, yo Yo, yo, Kevin Um, tú He's got bullshit ¿Y cuál es el enero de aquí, bro? Ah, lo Oh, hey, wait, wait, wait Este me quiero robar todas las kills, boludo No, no me hagas bailar a mí, boludo No Me hizo bailar a mí, mi compa, boludo O sea, no escucho el juego a mí Amigo, ¿qué está haciendo, boludo? ¿No tenés miedo de romperlo? No, no tenés miedo de romperlo No, no tenés miedo de romperlo No, amigo Perdón, Kevin, pero te muteé un segundo, por favor Es que no puedo se unir con este pibe, boludo Es impresionante Kevin mató uno ahí Ok 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 Con torreta está el otro pete, boludo Por favor ¡Suscríbete! Mmm ¡Kevin! Me mataron Me mataron Kevin No, no pasa nada, voy a intentar Voy a intentar Está bien, dale Me quieren tirar todo, Kevin No Ese está poca vida, por cierto Ah bueno, lo dejé en poca vida Bien, pues eres demasiado bueno Gracias, bro ¿No tenés un canal o algo? Si tengo canal, ¿de qué? Youtube Ah, sí, 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 tengo ¿Ah, sí? ¿Cómo te busco? Ahora Ahora, ahora te lo digo Ah, está bien Si la gano te lo digo, ¿ok? Ah, está bien ¿Dónde hay gente, Sibo? Ah, no veo, ya no veo Ah, ya veo gente como fantasma Lo dice Por ahí arriba, por ahí arriba Como espectro Sí, sí, lo vi Así Wow No me puedo ir, man No me ha muerto que mi tío George of the jungle, bro Arriba, arriba, cuidado Buena, buenísima Buena Oh no No me contó ninguna kill, eh Ninguna kill de las de arriba La zona está para ahí arriba, amigo La zona está para ahí arriba, amigo Man, por favor Buena Solo te quedan esos dos de delante O tres No me pueden sacar vida porque no tengo curación, eh Si pueden Bueno Grita Bien Bien Se mata solo esa Vamos 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 Buena, man Vale, eres un crack, tío Ya, ahora, man GG, amigo Muy buena partida ¿Cómo te puedo seguir, man? En YouTube me llamo... En YouTube KOD K-O-D K-O-D Si pones KODFORNITE te sale Y en Twitch estoy en directo ahora como KODGMTV Si querés mirarme Oh, man Sos un crack Un gusto jugar contigo Igualmente, amigo Nos vemos la próxima Chao Nos vemos la próxima Chao Ahí, ahí, ahí GG